¿Rebatamos demasiado rápido, Liliana? ¿Demasiado rápido salemos a plantear una crisis cuando todavía no era crisis? No, lo primero me parece que hay que tener como claridad que la pandemia es algo que no era previsible por ninguno de los países del mundo. Y cada país ha tomado distintas medidas y distintas alternativas. En Argentina, básicamente, las medidas que se tomaron tempranamente y que hoy son cuestionadas en relación a si fue muy pronto la cuarentena, estuvo destinada a tratar de fortalecer el sistema sanitario y poder ampliarlo y demás. Y de hecho, hoy todavía no estamos con un sistema sanitario saturado, yo creo que básicamente porque lo hemos podido preparar. Entonces, creo que el equilibrio, recién hablábamos con Marcos antes de entrar acá, el equilibrio entre la cuestión sanitaria y la cuestión económica de un país como Argentina, que además no es que tiene una crisis ahora, es un país que vive en crisis desde hace más de 60 años. Entonces, claramente, impacta fuertemente y es muy difícil, por lo menos, inclusive yo lo veo, estamos en el área social del municipio y la verdad que la crisis pega muy fuerte, ¿no? Y hay rubros que realmente están muy, muy golpeados, entonces va a ser muy difícil recomponerlo. La salud tiene que ver también con la parte económica, si uno no está bien económicamente, no va a estar bien físicamente, mentalmente. Sí, física y emocionalmente.